Corazón Perdón si te llamo Ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ya no Hola, estoy aquí en Yuba para ver tu concierto, estoy de Japón Si te busco y lloro en tu cara Pues nada, gracias por estas entradas que me ha costado lo mío Pero todo sea por estar en un concierto de David Besos Hola David, venimos de Zaragoza, queremos mandarte un gran beso y un gran abrazo Estamos en Bilbao, no os pongáis nerviosos por el streaming Ni nada de eso, Julio ¿Dónde está tu mano? Que no se ve, no se nota Bueno, venga, suerte, chicos Y disfrutamos, disfrutamos todo Tercera parada Nos quedan todavía unas cuantas Venga, vamos para arriba Un, dos, tres, camarón ¡Vamos! 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 Hace 24 horas mi mundo termina Si te retractas, olvides que existo, me alargas la vida Si nada más sabes que sí, lo sabes que tú a mí es tu vida Yo, 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 voy a ver A ver, sí, bueno, una noche para toda mi gente de Bilbao Un besito fuerte Una noche más para este balance de la hermosa para disfrutar con mi gente de Bilbao. Por favor, permíteme que saluda a toda la gente que nos vea a través de Internet en este extremo maravilloso que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 Lo prometo es decir que sí, vas a volver junto a mí Será vital para mi corazón y volverá a ti Volverá a ti Mi corazón Bueno, pues en Bilbao me he sentido espectacular este 26 de enero no lo olvidaré nunca, aparte hemos tenido la oportunidad de que salga el concierto a través de las redes sociales, con ese streaming maravilloso, gracias a la gente de la Caixa y ya nos quedan dos fechas en España en Barcelona el 2 de febrero y el 9 en el Palacio de los Deportes de Madrid no te lo puedes perder, un besito muy fuerte